¡Dejarle soñar a mi chocada! ¡Dejadle y pedazas! ¡Estos momentos! ¡Están dentro de nuestros dominios! ¡Estás! ¡Sontando dentro de la música! ¡Una de las vidas! ¡Que ya conoces! ¡Demestrando día a día! ¡El tiempo y experiencias! ¡Sin base de la excelencia! ¡Deferencia! ¡Deferencia! ¡Eso de esfuerzo hemos forjado! ¡Por eso no estamos aquí! ¡Para darte lo que tú te mereces! ¡Escuchad! ¡Ey Pedraza! 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 El rey de la cumbia, el rey de mis enemigos, que se les sirva del amor, que se morirá por el dos. ¡Dime, traza aquí los guanaperos de la cumbia! ¡Dime, traza aquí los guanaperos de la cumbia! ¡Dime, traza aquí los guanaperos de la cumbia! Estados Unidos, Argentina, Venezuela y toda la República Mexicana son testigos del éxito. Si quieres adornarse de tu corazón, ellos son el rey de la cumbia. Dime, traza aquí los guanaperos de la cumbia. ¡Dime, traza aquí los guanaperos de la cumbia! Desde el camisal, San Juan, Diego y México, para el mundo interno. ¡Dime, traza aquí los guanaperos de la cumbia! ¡Aquí es mi razón! Su esposa, qué chévere, la verdad, qué bonito. ¿Y dónde están las chicas solteras? No escucho ese grito, no escucho la miente. No escucho el grito, no escucho el grito, el ambiente. ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde están los compañeros solteros? ¡Sí! 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 Oye, señores, 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 nosotros somos del perrazo del porro de la junta, ambiente bonita, solidaria de esta noche, señores. A tu mano, abrazo, se siente bonito a todos ustedes, se siente bonito, sólido. Así que vamos a iniciar, señores, vamos a presentar desde el corazón de San Juan Anor México, Distrito Federal, para todos ustedes, presentando a los temas nuevos y originales del mundo. Buenas noches. Buenas noches, mi gente bonita. Esta noche la presencia es el servidor de Pedraza, Guarapiaz de la Cumbia, para todos ustedes, directamente San Juan de Alagón, México, Distrito Federal, de la Cumbia de Chavizán, de Catepec, de Bolero, Patoste. Vamos a iniciar con un tema que nos pidieron, un tema que nos dista un traje de la familia de la Iglesia Pedraza, hoy presente con todos nosotros. Se llama la Cumbia, Cumbia Navarraza. Vamos iniciando esta noche, vamos iniciando esta noche. Cumbia Navarraza. Cumbia Navarraza. Cumbia Navarraza. Cumbia Navarraza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!